Los representantes de los diferentes sectores solicitaron mejorar la recolección de basura en el sector, entre otros temas. Bueno, hay una serie de inquietudes y necesidades de la gente, principalmente los temas que tienen que ver con el territorio del municipio. Es la definición de los límites del municipio de Salcajá, entre San Cristóbal, San Andrés Shekul, Cantel. Sí, básicamente son donde ha habido problemas, pero ya se inicia con eso, con la anuencia del Consejo Municipal. También el problema de la basura, que es latente en el municipio, y se plantean también algunas inquietudes de ver de qué forma se mejore la recolección de basura en todas las comunidades, principalmente en el área de Santa Rita. Y el tema también de en cuanto a las calles, a los caminos comunales, que pues en las temporadas de lluvia se deterioran, es lo que se ha solicitado para que se le pusiera más atención. Al menos en algunas comunidades hay atención, pero seguramente poco a poco se va avanzando, pero hay necesidades latentes. Ah, bueno, otro tema también que se habló, que se pidió al Consejo Municipal, es que al menos ya debe de haber un informe de la ejecución de esta administración, ya son seis meses, y que según el Código Municipal tiene que dar su informe cada tres meses. Mientras tanto, el jefe Edil mencionó que en las próximas semanas presentarán los proyectos que han realizado durante estos meses. Hoy estamos trabajando en todos los sectores, de acuerdo a los proyectos que ellos han priorizado, y creemos que vamos un 80% de avance a las solicitudes presentadas por ellos desde el principio de año, y creemos que algunos otros serán atendidos en el transcurso de los próximos tres años que nos corresponde, debido a que son proyectos de inversión de alta envergadura, y que nos llevará un poco de más de un millón o dos millones de quetzales.